Entonces, antes de nada, aquí esto lo cloné desde un repo que tenía yo privado y os lo voy a subir al que está público, que es el de estado, 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 jetpack compose state, para que ya lo tengáis disponible. Entonces, lo añadí como ejemplo 5, la versión actual, no, espera, aún no está, jetpack compose, a ver, vale, este, utilizando 4 ejemplos, tal, también hay, bueno, también este, no sé si tuvisteis algún problema descargándolo con dependencias, porque es verdad que acaba de salir la nueva versión de Android Studio, se tuvo que actualizarse, o sea, Electric Hill, y algunas, salieron varias librerías nuevas, versiones nuevas del compilador, y de historias, esto lo paso para acá, luego vemos si lo usamos, y bueno, había que toquetearlo, el gradle, pero bueno, iremos viendo, si alguien tiene problema que me avise con eso, vale, entonces este de aquí lo voy a añadir como otro remoto, aquí, voy a usar mejor el terminal de bash, de git, setting, lo voy a dejar ya configurado, lo que, es por la perfecta puntería, que ahí termina, ahora me está dando otro error, diferente, a ver que decía, terminal, aquí, bueno, esto nada, por si a alguien le interesa, esto estoy cambiando lo que es la, el terminal que lleva integrado el IDE, no, se puede configurar, no sé si lo había explicado alguna vez, entre los tres que hay, PowerShell, el CMD clásico de Windows, el PowerShell, y como he integrado, al instalar git, te instala un bash de Linux, de Linux, un terminal de Linux, que bueno, da un poco lo mismo, se puede trabajar desde todos, pero igual los colores y tal, pues el de Linux es el típico, igual funciona un poco mejor, me va un poco mejor, ok, y ahora cuando abro terminal me abre directamente, me debería abrir directamente este, el de bash, que ya me pone que estoy en la rama master y tal, y ahora como remotos debería tener, me pilla este como origin, vale, tendré que cambiarlo, pues entonces tengo que hacer un git add remote, no, git remote add, voy a añadir el otro remoto aquí, eh, creo que se le solía llevar esto, setup string, ya no me acuerdo, eh, vale, este que es el vuestro, status, que cambia aquí, 5A, 5B, hizo algún cambio, la línea esta, no, 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 eh, mmm, 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 mmm lo voy a dejar, esto lo voy a dejar, que esto es la prueba esa que estaba haciendo, voy a empezar a ponerlo en rojo el text field, luego cuando lleguemos ahí ya lo explico, y esto aquí sí que me puede tener sentido, nada, esto lo dejo. Vale, entonces, vamos a ver. Vale, ya está. Entonces, ahora, sí, vale, ya tenéis la última versión con la solución, las soluciones que hice yo, vamos, ahora vamos a echarlo en rojo. Voy a partir de la básica, que es inmodular, y voy a hacer el proceso de modulado, porque se supongo que es lo más difícil. Entonces, en la 5A está un poco la solución así, a piñón, todo aquí, todo junto dentro de una función. Vamos a ver, aquí que tenemos, entonces, bueno, voy a ejecutar, lo tengo, bueno, ya lo tengo corriendo, es este de aquí, vale. Esta es, bueno, esta es la versión, otra, que esta no es la que voy a enseñar ahora, que aún no tengo, en esta de la que voy a partir, aún no tengo implementado lo de deshabilitar el botón, en este caso, hice una versión en la que deshabilito el botón cuando aquí no hay ningún número, pero esta es la C. Vamos a ir viendo llegar hasta ella. Pero el funcionamiento básico viene siendo, se ve bien ahí, ¿no? O algo como, bueno, lo que ya teníamos, ¿no? Que esto cuenta de, pues, lo que pongas aquí, de dos en dos, si le pongo un tercer número, aquí me lo deja vacío y me deshabilita, en la versión que os había comentado, cuando mandé el ejercicio, tenía la versión B, que, en la que me pone automáticamente un 1. Pero luego esa la comento, bueno, de hecho, en realidad, esto es más fácil, si me, estoy tonto, si me vengo para atrás, ya vemos esa. Vemos la primera y vamos, a ver, esto, versión básica, vale. Versión básica es la que vamos a empezar. Entonces, funcionamiento, nada, cuenta de uno en uno, aquí si le meto un dos, pasa 21, y cuenta de 22, 21, aquí me pasa 26, ¿no? Estaba viendo los contadores, los contadores son independientes, puedo borrar este, puedo borrar, pero aquí se mantiene la cuenta, si meto un número más aquí, me pone automáticamente 1, y si intento borrar el 1, no me deja y me pone un 1, básicamente para garantizar que siempre haya algo ahí. ¿De qué me di cuenta después de pedir el ejercicio? Que esto, como desde el punto de vista de experiencia de usuario, era bastante chapucero, porque, ¿qué pasa si tengo un 1 y quiero pasar a 2? No me queda más remedio que escribir algo como, o 12, o 21, y después borrar el 1, porque como no me deja borrar para escribir algo nuevo, no, pues, entonces, eso está un poco feo, aunque sea, ¿eh? Cuando tiene el foco el cambio de texto, te borra automáticamente... Cuando tiene el foco el cambio de texto, te borra automáticamente... Ah, en cuanto haces clic aquí, ya lo borras para meter uno nuevo. Es buena esa, es buena solución, la probamos, la incorporo en alguna versión también. A ver, vamos a ver si podemos hacer una modificación en la... o alguna nueva, quizás, con alguna cosilla más que quería hacer. También quería meter lo del getter y del set que estábamos hablando antes. Vale, a ver, cuento rápido entonces lo que hice en esta, y voy a partir de esta para modificarla y hacer, digamos, como hice yo la B y comentar un poco lo que hay por ahí, porque también aproveché... Bueno, vamos a ver. Entonces, nada, estructura básica, que creo que no fue muy... bueno, para los que en realidad lo hicieron, no fue muy problemático, nada. Evidentemente tenemos una columna con tres elementos separado, espacio aquí, espacio aquí, espacio aquí igual, o sea, un space evenly, separando los elementos de la columna, y hay tres elementos en la columna. Ya no voy a decir filas para evitar la confusión con row de siempre. Entonces tenemos tres elementos, este bloque, este bloque y el bloque global. Y a su vez, estos bloques se componen de una columna con dos rows, una row con el botón, un texto, yo les metí aquí un par de spacers, me parece, para separar esto y que quedara un poco más separado, la cuenta, y aquí usé image en lugar de icono. Que, probé las dos cosas, icono, image, el icono, lo que pasa es que me lo ponía en negro, y el image ya me lo ponía así, el icono se podía volver a poner transparente con un atributo, ahora no me acuerdo cuál, modificando algo por ahí, simplemente me quedaba más sencillo así y me funcionaba. Así que usé una imagen, no lo tengo muy claro, aunque en principio parece que es un icono, no vi un problema. Ahora la comento. Entonces, vamos a ver, tengo aquí la estructura básica, bueno, primero, el estado. Hay que definir claramente, ¿no? que necesitamos, evidentemente tenemos las tres cuentas que deben ser independientes, tienen que ser independientes desde el momento que se pueden borrar de manera individual. Si la global fuese siempre sincronizada, la suma de estas dos, valdría con guardar esas dos, y podríamos, la global siempre calcularla en cada momento que se actualiza, como la suma de las otras dos, y podríamos ahorrarnos un campo. Que este era un error muy típico, que el ejercicio este cuando lo había puesto en su momento, otros años como en el examen, que la gente se confundía, lo solía explicar, claro, ¿no? que eso, que eran independientes, para que se entendiera que la global no era permanentemente la suma. Por ejemplo, ahora, pues 26 más 0 no suma 0, porque hemos borrado esta independientemente. Si yo ahora borro aquí, no, pues no, esta no se actualiza. Entendemos, ¿no? Eso nos obligará a eso, a tener tres cuentas independientes, bueno, todas ellas me fui directamente a Remember Sable, Mutable State Of, nada, esto, pues la línea que hemos visto que estamos usando siempre y demás. Y luego los incrementos, también para guardar el estado de cuál es el incremento que tenemos. A todos ellos les asigné, bueno, definí un par de constantes con los valores por defecto. La cuenta por defecto empieza en 0 y el incremento por defecto empieza en 1. Extraje las dos constantes para referenciarlas desde aquí. Vale, volvemos a la estructura, entonces, estructura ya gráfica dentro de esa función, una columna, filmac ocupando toda la pantalla, nada, la centramos horizontalmente, para que los elementos estén todos en el centro, ¿no? Y el vertical arrangement, space evenly, por lo que explicaba antes. Ahora, tenemos tres bloques, una columna, otra columna que es igual, y el último bloque que es directamente una fila, porque aquí ya, con una única fila nos llegan, estos de aquí necesitamos fila 1 o fila 2, que tienen que estar englobadas dentro de una columna. Tiene que ser una columna dentro de una columna para que esto esté justo, como un bloque, y el espacio de aquí se distribuye, los espacios sin embargo se distribuyan con esta row homogéneamente. Vale, entonces, columna, vale, pues bueno, empiezo casi lo que es la parte de compose desde abajo, porque la primera row no tiene mucho problema, ¿no? Bueno, la primera row es más o menos parecida a estas. Esto nada, aquí tenemos un text, le metí un spacer para separar, que bien podría haber sido también un padding aquí, incluso si lo estoy viendo ahora y simplificado el código, la verdad. El otro text y la imagen, que es lo que tengo aquí. Le metí pues eso, a ojo, nada, un spacer 10 de PES, el texto y un spacer. Y aquí lo he dicho, image, que había algún ejemplo por ahí en el primer trimestre de cómo meter una imagen. Use paint, que le pasamos el atributo painter con painterresource, que nos permite hacer referencia a un ID de recursos. Aquí podríamos hacer R, con R drawable, podríamos meter cualquier imagen, es la forma de introducir una imagen. Si no ponemos esto, estaríamos referenciando a cualquier cosa que esté en recursos drawable. En este caso lo que me fui es a intentar usar uno de los iconos que ya están en las librerías por defecto de Android. Entonces es el R drawable de las librerías Android incorporadas en lugar de nuestra carpeta drawable personalizada. Esa es la diferencia. Cuidado con esto, si en algún momento sale algún error raro en el R o en el drawable aquí, a menudo es porque se puede aliar al importar. Es decir, si no le ponéis explícitamente el Android X, esto le ha pasado a bastante gente, lo comento, que a lo mejor te importaba el R local y entonces no te encontraba este icono, porque estaba intentando buscarlo en esta carpeta drawable en la tuya y no en las librerías de Android. En esos casos hay que echarle un ojo a qué es lo que ha importado aquí. Que aquí en algún lado... Bueno, ahora no ha importado nada, claro, porque ahora directamente he puesto la ruta absoluta con Android. Si yo lo pongo así, me da este error. Y esto es porque automáticamente me está importando... En algún lado no hay un R por ahí. Normalmente debería. Pero ahora no sé por qué no está. ¿Quién me cuenta aquí? Lo hace automáticamente. Ah no, Android X Compose Foundation Layout R. Pues... ni idea. No es la propia de mi proyecto y es de Compose Foundation. No lo sé. Pero bueno, que se puede solucionar así. En algún caso que me había dado el problema también era porque había un import mal y borrándolo después importaba bien otra vez. No sé. No sé. En ese caso lo llevo bastante. Claro. En el mismo examen cuando quise usar los strings en el resuelvo y en casa con las imágenes me falló. Y con otros efectos me iba bien y no lograba entenderlo. Si tenéis cuando... Porque ahora reproducir exactamente no sabría... Tampoco sabría. Cuando tengáis algún caso así me lo mandáis y le echamos un ojo. Por lo pronto la solución más rápida que encontré es... En general es cuando queramos usar algo de las librerías le pongo el Android punto delante para que sea la característica absoluta. Que incluso no sé si hay un Android X punto... Pero este ya no es con R de nada. Y si fuera el local pues habría que coger uno de los locales. Por ejemplo si imaginemos... Si yo quisiera meterle además otra imagen que fuera una de las que sí tengo un drawable. Como ejemplo el launcher este. Yo le puedo hacer aquí... Debería en principio ser R drawable. Y aquí me deberían salir... Eeeh... Y C... No, a ver... No me está pillando tampoco el mío. No me está pillando tampoco el local. El de mi drawable. Y no sé por qué. Si quiero aquí el launcher... Quiero esta de aquí. Y aquí sí que es un problema. Porque aquí tendría que intentar importar... A ver... Claro. Si pues... Por ejemplo... Esto... Me está pillando un R aquí. En esta de aquí. Vamos a hacer una cosa. Si le esfuerzo la ruta... Hice... Barra baja launcher... Barra for... Ground... Que es este de aquí. ¿Vale? Estoy cogiendo este nombre de aquí dentro de drawable para intentar acceder. Y ahora el problema es que... No me lo importa bien. Porque está detectando que R... Si dejamos aquí el cursor vemos que la está cogiendo de layout. De esta ruta. De este import. ¿Cuál es el problema? Que este import se ha importado previamente con asterisco. Entonces ha importado esta R... Esta clase R... Aunque no la necesite. Lo que podemos hacer... Esto es también porque tengo el que añada... A los impostos automáticamente. Si quito esto a lo mejor... Quito el asterisco... Y... A ver... Ahora va a tener que ir a los poco... Ahora se tomará su tiempo para importar cosas. Creo... No sé si lo está... Normalmente lo hace ya solo. No sé... Bien. Ahí está haciendo algo, ¿no? Parece. Los movimientos... Vale. Sí, va importando. No, pero vuelvo al mismo problema. Vuelvo al mismo problema. Me lo ha vuelto a importar este de aquí. Entonces... Sería... Una prueba. Ahora me he rayado yo con esto. Si por ejemplo... Comento todo... Vamos a hacer una cosa. Si yo comento así todo, de manera que todos los imports estos dejen de ser innecesarios... Y meto solo esto, lo de image... Para forzar que este R se pueda importar a lo mejor... Ta, 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 ta... Este sigue... Es que sigue siendo necesario para imagen. Me lo importa así. Ahora lo pilló. Ahora. Este era el import que necesitaba. No sé si visteis la trampa. O sea, al comentar todo... Eh... Me... Pues no sé. No me importa. Importa antes que... Claro, al comentar todo... Lo único que tiene que importar... De... Foundation... Es el image... Bueno, y el clickable. Y se ve que no le pone el asterisco hasta que no tienes... Pues tres o cuatro elementos. No lo sé. Entonces, importa solo estos dos... Y eso lleva a que no haya confusión con el R. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo he importado... Muchas cosas de Compose... Cuando tengo muchas cosas de Compose... Y después... Quiero importar mi... R... Eh... Ya me ha importado el... Asterisco... Ha sustituido este... Y todos estos... Todos estos los sustituye... Solo por el de... Por un asterisco aquí... Para importar todo lo que hay dentro de Foundation. Y entonces dentro de Foundation... Para mí hay una clase R. Entonces se confunde y se piensa que es esa. Y el error va por ahí. De hecho, vamos a ver... Ahora que este ya está importado... Que lo que quiero es que este no desaparezca... Si ahora descomento... Si ahora descomento... Vamos a ver si conseguimos dejarlo bien... En caso por si en otro momento... Queremos importar una imagen... Si descomento... Esto ha sido un poquillo... Engañar al IDE... Que vemos que tiene sus defectillos... Ahora vamos a ver si importa el resto bien... Y a ver cómo lo deja... Claro, ahora va importando uno por uno... Ahí metió el asterisco... Claro, metió el asterisco... Pero deja este... También se puede uno quedar con... Meter esto... Ya... También puedes acordarte... Y meter esto manualmente... Que es el nombre del paquete entero... Que lo tenemos aquí... Punto R... Si tampoco tiene nada realmente... Sí, sí, sí... La verdad es que... Fui a la... Ahora no me acordaba si era el nombre del paquete punto R... O había alguna... Algo por en medio... Entonces dije... Yo vamos a engañar al IDE para que nos lo diga... Pero bueno, sí... Pues más sencillo así... Realmente el problema era este import... Este es el local... Vale... Y luego está el de las librerías que... La verdad yo... Con ponerle esto ya arreglo... Si no se podría intentar importar... Pues... Este Android punto R... Que no sé si es sin más... Eso, ¿no? Esto es... Bueno, da igual... Ya no hago más pruebas para no perder el tiempo de eso... Vamos al tema... Entonces quito la imagen... Bueno, esto está encendido... Que estábamos en esta de aquí... Y ahora las columnas... Que son las dos iguales... Dejo esto minimizado... Vale... Columnas... Pues la columna... Las columnas me refiero a cada uno de los bloques... Que es lo que luego vamos a modular... Pues tiene la primera row... Vale... Centro todo verticalmente... La centro... Bueno... Horizontal Arrangement... De la row... De hecho ni siquiera... Creo que esto no haría falta... Estoy pensando... Voy a probar a quitarlo... Porque como ya centro horizontalmente aquí... Me parece que... Esto... Sería... Sería innecesario... Voy a ir probando a ejecutarlo... Vale... Y tengo el botón... Y aquí es donde empezamos con el funcionamiento... El botón en un clic recibe una lambda... Con lo que hace... ¿Qué es lo que hace? Incrementa cuenta 1... Incrementa cuenta G... No tiene más... Las dos cuentas... La cuenta global... Y la cuenta 1... ¿La incrementa en cuánto? En lo que esté definido como incremento... No tenemos que... Cómo este incremento se va a modificar y tal... Ya lo vemos cuando lleguemos al elemento correspondiente... Tenemos que esperarnos un poco de eso... Y pensar... Esto nos viene todo del estado... Vamos a... Nosotros ya nos encargaremos en cada punto... De que este estado esté siempre bien como tiene que estar... Porque si intentamos tener en la cabeza todo el flujo... No seríamos capaces... Entonces... Lo que hay que saber es... Cuando llega un botón... ¿Qué hace? Coge el incremento 1... Y se lo incrementa a cuenta 1... Y a cuenta G... Todo bien... Sin más... Tenemos un botón... Que dentro tiene el texto... Contador 1... Y entre paréntesis... Lleva también la cuenta... Pues para que viéramos el tema de modificación de textos... Luego a esto ya... Le meto el... Esto después los traigo también como recurso... En la versión B o en la C... No sé... Aquí para... Bueno... Fui a los pocos añadiendo cosas... Para que se viera una versión más sencilla... En esto... Aquí los dejé carcodeados... Pero ya sabéis que esto... Pues lo podemos extraer sin mayor problema... De hecho... Bueno... Podríamos hacerlo ya... De hecho... Supongo que me lo sugiere aquí... Lo que pasa es que... Bueno... Eh... Sí... Concatenado... Porque... Eh... ¿Cómo lo hice? Vamos a ver... Bueno... Tengo el nombre contador 1... Y ya está... Sería... Eh... Columna... Columna... Spacer... No lo estoy viendo... Botón aquí... Focus... Este text... Esto... Vale... Lo podemos hacer así... Eh... Sí... Hice un dollar button text... Ah... Bueno... Lo que pasa es que aquí lo paso como parámetro también... Claro... Entonces... Nada... Lo hago después ya... O sea... Aquí podría ser... Simplemente... Esto... Pero entonces no... Sería un... Eh... Que ya no me acuerdo... Lo tengo más arriba entonces... Eh... String... Resource... El string... Resource... No... Entonces aquí podríamos hacer algo como... Eh... Si voy a llamar una función... Puedo meterla entre llaves... Sera... Me parece... ¿No? String... Resource... De... Y de... Pues... R. String... Punto... Eh... Cuenta 1... Por ejemplo... ¿No? Y ahí tendríamos el valor de cuenta 1... Para que sea traducible... Y las demás cosas que hemos visto... Convertir... No me deja... No... Tendría que hacerlo al revés... Para que me dejara... Me voy a strings... Y tengo que hacerlo manualmente... Bueno... Tengo que venir aquí... Recursos... Values... Strings... Vale... Cuenta 1... Bueno... Lo tengo aquí coño... Tengo cuenta 1 text... Perdón... Que lo tengo para las otras versiones... Entonces... Sería... Esto nos valdría... Counting text... Vale... Ya lo tendríamos extraído en recurso... Vale... Eh... Los spacers... Lo dicho... Esto... Bueno... Se puede dejar en una línea si le metes un padding al text... Pero bueno... No arreglamos nada tampoco... La imagen con la que estábamos antes haciendo la prueba... Ah... Que probé a hacer la ejecución... No me acuerdo ya en qué versión ejecute... Que es lo que iba a ver... Que cambio aquí... Bueno... Que tenemos... Vemos cómo hemos metido también la... La otra imagen... La local... La local... De nuestro R local... Y la otra... Pero bueno... No tiene más... Más problema... Eh... Y esto se ve que cuando ejecute... No sé... Que estaba haciendo aquí... O sea... Igual se actualizó ahora con las cosas que... Con lo que hice ahora... Nada... Voy a quitar la imagen... Y volvemos a lo que estábamos... Vale... Y en Image tenemos un... Esto... Como no es un botón... ¿No? En los botones tenemos el atributo directamente a un clic... En el resto de elementos... Cuando queremos que tenga una acción al clicar... Lo que hacemos es... Modifier.clickable... Lo volvemos clicable... Y a ese... Eh... Elemento clicable... Bueno... Me salte el text... Que no tiene nada... Es acceder al elemento cuenta1... Y siempre hay que hacer un toStream... Porque yo estoy manteniendo... Eso sí que tú lo hacías distinto... Para mí tiene sentido el modelo de datos... Pensar que una cuenta es un int... Aunque luego se vaya a manejar como string... Y yo hago las conversiones en todo momento... El manejo de strings... Yo lo intento delegar... Para mí debe estar... En la medida de lo posible siempre... Como una cuestión de la vista... Quiero decir... Cuando lo que es el elemento lógico... Sobre tú vas a hacer unas operaciones de incremento... Y eso ya va a ser manejo de ints... Entonces para mí el modelo de datos es un entero... El string es algo a lo que me fuerza el interfaz... Que voy a tener que trabajarlo como string... Pero convierto en cada momento... Y en el modelo lo voy a trabajar como int... Que es el que incremento... Yo le sumo un incremento a un entero... Pero bueno... Se puede hacer de las dos maneras... También se podría... Eso... Mantener cuenta como string... Para hacer todo con strings... ¿Qué pasa? Que al final para sumar vas a tener que hacer la conversión... En algún momento te vas a comer la conversión de todas maneras... Entonces para mí tiene más sentido trabajar con strings en la vista... Y trabajar con enteros... Que es... Pero lo almacenabas creo como un string... ¿Me parece? ¿O lo recuerdo mal? Ah, bueno... Claro, a eso me refiero... Yo esto los almaceno como int... Y la conversión la hago en... Lo que es la parte... Porque no me queda más remedio en los elementos visuales... Lo digo porque aquí... ¿O dónde era? Pues no sé... ¿Dónde estaba? Ah, claro... Porque aquí hago el toString... ¿Vale? De la cuenta... Para mostrarla... Pero aquí por ejemplo... Si no habría que hacer aquí un cuenta1.twin... Más incremento.twin... Claro... Y aparte de que el criterio para mí es... Yo... Bueno, era meramente una cuestión de... Ah, no, no, no... Puede ser cualquier tipo de dato, pero... Bueno, cuando sean en estados complejos... Ya veremos qué pasa... Cuando... Bueno, creo que para la lista... Sí... Hay mutables... Hay un montón de opciones intermedias que ya veremos... Porque sí, esto es un lío... Una de las cosas que nos meteremos... Volveremos al 3 en raya... Que eso... Tengo 5 versiones del año pasado... Y estoy haciendo las nuevas... Estoy ahora con las nuevas y... Es un lío la actual... De las maneras que te marcha el estado... Hay... Ha habido un montón de cambios sucesivos... Intermedios... No tengo claro... Todas las posibles variantes... Aquí tenéis un ejemplo que lo dejé... Porque me basé en ese... En el 4C... No sé si alguien lo vio ya... De ViewModel con mutable LiveData... LiveData es donde me quedé yo el año pasado... Que era la forma de hacer un ViewModel... Que lo vamos a ver... Pero ahora ya en vez de LiveData... Ya se usa StateFlow... Que aún estoy viendo de qué va... Entonces bueno... Esto aquí... Aún hay... Y esto... Bueno... Incluso esta línea me tiene un poco confundido... Que esta yo no la usaba el año pasado... Y no tengo muy claro... Por qué se hace este paso... O sea... Esto lo usaba... Pero para otras cosas... Aquí no la veo tan clara... Pero bueno... Eh... Sí que se le puede... A ver... Lo decía... De hecho lo decía... Porque... En este caso... Bueno... No... Aquí da lo mismo... Aquí se le puede meter... No... No tengo ahora el ejemplo a mano... Vamos a seguir y ya hablaremos de eso... Pero sí, sí... Evidentemente el estado puede ser cualquier cosa... Tiene que poder ser... Vamos... Porque a veces... Como en todos los ejemplos que ves... ¿Es todo estricto? Es que estamos con lo claro... Estamos empezando a manejar el estado... Claro... ¿Dónde vas a ver... ¿Dónde vas a ver estados complejos? No va a ser buscando estados... Va a ser... Viendo ejemplos de ViewModels... O de... Patrones de diseño... De separar ya una lógica de negocio compleja... Que es cuando ya tienes que tener más chicha... Pero vamos... Por ahora estábamos con esto... Y bueno... Vamos a intentar... Pasaremos en algún momento... A... En breves... A ver... A otras cosas más complejas... Vale... ¿Dónde estaba yo? Aquí... Bien... Aparte yo creo que de todas maneras... Que son menos operaciones... Porque tendrías que tener tú... Tú algo ya aquí... Cuatro veces... Por ejemplo... ¿No? Aquí lo tengo en una... No sé... Yo creo que... Pero bueno... Para mí ya es una cosa de orden... Simplemente... Y misma historia aquí... Clicable... En clickable... Aquí en la imagen... Cuando pulso en la imagen... Simplemente pongo cuenta cero... Pues hasta aquí... Todo simple... Vale... Y la fila... La segunda fila... Para el incremento... ¿No? Nos pasamos a la fila... Que tiene... Estamos aquí... Ya se ha creado la imagen... Vale... Ya está bien... Incremento... Y el text field... ¿Vale? Yo intenté imitar el ejemplo que tenía el año pasado... Aquí me paré... Y se me fueron horas con el text field de Marras... Porque... Pues antes un edit text... Ya se parecía a esto... Y no era el problemático... El text field ahora... Pues es muy grande... Y se me hacía extraño que para algo que simplemente es digamos secundario al botón... Pues fuera súper grande aquí... Bueno... Ya dije... Esto no tiene tanta importancia... Y a partir de ahora vamos a dejar un poco más de lado el tema gráfico... Cada quien que se raye hasta donde quiera llegar... Hombre... Se valorará... Pero bueno... No voy a pedir interfaces súper complejas... Intentaré ir metiendo elementos nuevos... Para quien los quiera ir mirando... Pero bueno... Voy a intentar que... Ya vamos a intentar centrarnos en también lo que hay por detrás... Vamos a ver... Entonces decía... Bueno... Y ya hay alguna modificación con respecto al que tenía XMLQL... Más que nada porque el de XML estaba hecho con ConstraintLayout... Y no hemos visto el ConstraintLayout de... A ver... No es muy difícil tampoco... Se podría ver... Estuve pensando si hacer una versión de esto también con el ConstraintLayout de Compose... Pero bueno... Hay muchas cosas que ver... Se pueden definir los Constraints igual... Y en el original básicamente... Este bloque estaba alineado con esto... No me acuerdo bien cuánto... Aquí está alineado porque de casualidad sale así... Centrado... Porque más o menos lo cuadré... Pero es una fila... En el ConstraintLayout yo lo que le decía es... Le puedes decir explícitamente... Alineame esto con esto... Metiendo los Constraints... Las limitaciones de cada elemento... Bueno... Ahora comento entonces que hice ahí... Digo eso para que no nos volvamos locos... O si alguien aún va a hacer... Toquetear esto con el TextField... Aquí si metéis un TextField a mí me valía... ¿Vale? Pero... Pues ahora comento... Yo aquí metí entonces... El texto nada... Incremento... Esto apelo... Aquí también podríamos extraer... Deberíamos extraer esto como recurso... Y luego yo aquí probé... Estuve haciendo pruebas con... OutlinedTextField... Primero... Porque esto se parece... Por eso lo tenía aquí... O sea... Esta forma que tengo aquí... Se parece un poquito a esto... Yo no intenté jugar con esto... No porque me gustaba el redondeado... Y se parecía... Bueno... Se parecía... Porque tenía que ser algo que en experiencia de usuario... Dejara claro que era editable... Y en general lo que estamos acostumbrados es... A ver algo como esto... Aquí por lo menos yo creo que queda claro... Que el incremento es modificable... Visualmente es suficientemente evidente... En cuanto a experiencia de usuario... ¿Qué pasa? El OutlinedTextField... Por defecto tiene un padding muy grande... Entonces si cogía un elemento como este... Y lo reducía para hacerlo pequeño... No se veía... Llegaba a no ver el elemento que tenía dentro... Y si intentaba meter aquí... Incremento... Y luego me quedaba muy ancho... Si dejaba el original... Me quedaba más alto que el botón... Y me parecía muy grande... Entonces estuve jugando a contar esas pruebas... Aquí dejé un link de... Quiero decir... Esto también lo hice muy... A buscar una solución práctica... No es que me parase a ver todos los detalles... Pero se puede jugar con este elemento... DecorationBox... Es básicamente... El diseño de la caja... Que lleva dentro el TextField... BasicTextField es... Pues eso... La base de cualquier TextField... Luego hay distintas variaciones... En MaterialDesign de TextField... El valor sí que nada nuevo... Incremento lo mismo que con la cuenta... Incremento tu String... La Lambda de OnValueChange... Pues aquí sí que... Bueno, aquí sí que hay que pararnos... Esto sí que... Quise... Bueno, aquí estoy jugando un poquillo... Para que nos empecemos a acostumbrar... A leer código funcional... Vamos a ver qué hay aquí... Lo más básico de esto... Voy a rehacerlo, digamos... Y aquí nos paramos un poco... ¿Qué tenemos que hacer... Cuando se modifica... Un valor en el incremento... ¿No? ¿Qué queremos hacer? Bueno, lo más básico... Sería pensar que... Yo meto... Un elemento nuevo... ¿No? O sea... Un número nuevo... Y lo que quiero es que se modifique... Incremento... Pues lo mismo que hacía con cuenta... Yo hago... Incremento... Uno... Igual a... ¿Qué? A it... ¿Vale? Al String... Este it... En ValueChange... Que la Lambda recibe... Me lo dirá en la documentación... El String... El Callback que es lanzado... Cuando el Input... Actualiza el texto... El texto actualizado... Viene como parámetro del Callback... ¿Vale? Esto es un poco lo mismo... Que creo que había... Los ejemplos 3 y 4... Que también eran de TextFields... ¿No? Entonces... En un TextField... Como este... Un ValueChange... Recibimos un String... Y este String It... Lo pasamos a Text... Que es el... La variable de... De estado... Entonces... Era... La misma historia que teníamos en el 3 o en el 4... Lo más sencillo era hacer esto... En este caso... Punto... ToInt... Es la diferencia... O si alguien guardaba el estado como String... Sería directamente... El It... Yo prefiero guardarlo... Ya expliqué... Por lo que decía antes... Como Int... Esto sería lo básico... Con esto... Ya funcionaría... Problema que tenía esto... Que era susceptible... Si lo hago así... Vamos a probar... Esta es la versión más básica... Pero lo de siempre... Lo primero que tenemos que testear... Es que nuestra aplicación nunca rompa... Que gestionemos los casos de uso... Si lo hago así... Es muy fácil... Que yo genere una excepción... Y que la aplicación me la cargue... ¿Por qué? Porque... Primero... Va a fallar cualquier texto... Que no sea convertible a Int... Si le meto... Bueno... Si le meto una letra... Eso es evitable... Con esta línea... Que metí por aquí en algún lado... Esta... Vale... Busque... Esto aquí no me complique... Mucho... Esta... ¿Cómo la averigué? Pues busqué en Google... Como sacar solamente... En un Text... Compose Text Fill... Numeric... Keeper... Vale... Esto es muy habitual... Que tú puedas delimitar... ¿Cuál de los teclados? Como usuarios... Sabemos que a veces nos hable... En el teclado... Con todas las letras... Y a veces el numérico... Si vas a hacer un número de teléfono... No te sacas solo el numérico... Para facilitarlo... Vale... Pues es esta línea... Y la saqué de... Os dejé aquí... Pues el link de Stack Overflow... Sin más... No me complique mucho más... Vi que funcionaba... Y tiraba a millas... Vale... De todas maneras se entiende... Opciones de Keyboard... Vale... Que nos viene aquí la documentación... El teclado de software... La opción para indicar la configuración que tiene... En este caso... Keyboard Options... Lo que le pongo es el tipo de teclado... A... Una constante... Que es la number... Una constante... Bueno... Sí... Una... Variable inmutable... Eh... Number... Vale... Ahí dentro de Keyboard Type... Una serie de números indicando... Una serie de constantes indicando... Las posibles opciones de que teclado... Entonces... Pues le pasamos ese... Con esto... Realmente... Ya no tenemos... Ya el problema se limita un poco... Porque yo hago clic aquí... Y en principio ya no me dejaría escribir una letra... Bueno... Podría meter una coma... Y de hecho... Con la coma ya me lo cargo... ¿Por qué? Porque no es un label... No es convertible a int... Y además... Una coma antes de... En la posición de la que estaba por delante del int... Pues aquí tenemos un ejemplo de... Cómo romper una aplicación... Esto es lo que nunca puede pasar... Las soluciones pueden ser muchas... Y en este caso estaba bastante abierto... Os comenté lo que hice yo... Pero se podía hacer cualquiera... Pero vemos que nos podemos... Cargar la aplicación... Fácilmente... Puedo volver a ella... Y que la vuelva a cargar... Pero vemos que nos ha salido la excepción... Que bueno... Ya sabemos que es por lo que acabo de comentar... Pero si os fijáis... Nos dice... Pues... Un clásico de Java... Deberíamos sonarnos... Number Format Exception... Para el Input String... 1... ¿En qué línea? Pues aquí... Primer link azul... ¿No? Aún hoy veía por ahí un meme que decía... Cuando no hay links azul... Links azules en la excepción... Empieza el infierno... ¿No? Primero... Pues nos está diciendo... Donde esperábamos... En la línea... Está llamando al método toInt... Y este método... Lanza la excepción... Number Format Exception... Porque no es capaz de convertir a int... Es muy habitual... Esto... Es muy habitual en Java... ¿Cuál sería la solución típica de Java? Tradicionalmente... Esto lo meto en un try... Y capturo... ¿Cómo? Y hago un catch... De esta excepción... Hago un catch de... Eh... E... Dos puntos... Number Format Exception... ¿Vale? Y cuando capturo esta excepción... Pues... Aquí... Diría... Pues... ¿Qué hago? ¿Qué hacemos en caso de que se meta algo que no sea un número? ¿Qué hago? Pues... Yo qué sé... Yo en aquel momento... La primera opción que se me ocurrió... Que es con la que voy a jugar ahora... Fue decirle... Pues en caso de que se meta cualquier cosa que no me valga... Lo llevo el valor por defecto... Que es 1... De hecho... A la constante que tengo aquí para ello... Que es el incremento en default... Esto sería una posible solución... Esto es una solución estilo Java... En general Kotlin... Va a dejar... Va... No va a priorizar la excepción de excepciones... No sé si recordamos un poco por qué... La filosofía que había... Las excepciones son una opción maravillosa... Sobre todo si tenemos... Sobre todo cuando hay que anidar catch... Caches... Cuando tenemos muchas excepciones... Muchas casuísticas distintas... Las podemos gestionar cada una en un catch... Pero es muy habitual... Que la mayor parte de las veces... Gestionemos una única excepción... Y esto Kotlin intenta... Intenta utilizar... La seguridad de nulos... Para gestionar esa única excepción... ¿Haciendo qué? Teniendo métodos que... Como este... Or null... Si hacemos esto... En caso de que no convierta a int... Ya me va a devolver un null... Un null... Pero perdón que... Si, lo que hago aquí... O sea... Intenta convertir a int... Y si no... En lugar de lanzar una excepción... Lo que hace es devolverme un null... Ya no capturo null... Por forma de exception... Lo que puedo es capturar el null... Que ahora mismo... Bueno... Esto ya no lo necesitaría... Esto ya no lo necesitaría... Y esto es la alternativa... Digamos... En flujo... A lo que estamos haciendo... En caso de que salta a la excepción... Hacemos eso... Ahora queremos hacer esto... Cuando salga un null... ¿Cómo hacemos eso? Bueno... Podríamos seguir haciéndolo de nuevo... Estilo Java... Bueno... En realidad... Aquí tenemos un problema... Si lo que vamos a hacer es... Estilo Java... Que es este error... Este error... No sé... Está bien que intentemos pensar... Antes de que lo diga... De que es... Esto que pasa... Bueno... Aquí lo veis... Por casualidad... ¿Sois capaces de ver... Cuál es el error que hay ahí? Claro... Vamos a ver... Incremento 1... Está declarado... Como... Bueno... No está declarado explícitamente... Está declarado como... Está inferiendo que es un int... ¿Por qué? Porque yo le paso un valor por defecto... Entonces no necesita ser null... No le estoy pasando un null... Podría... Explícitamente decirle... Y luego... Y lo hice... Más adelante... Pero con otro motivo... De que fuera tipo... Nulable... Y entonces sí que me valdría... Vale... Estilo Java... De hecho sería este... Bueno... Estilo... En Java... Normalmente priorizaría... Yo priorizaría la excepción... Lo que ya hicimos... Vale... Otra alternativa... If... Eh... Primero... Perdón... Hago... Convierto a int o null... Y ahora le digo... Eh... Si... Incremento 1... Eh... Perdón... Si... Incremento 1... Es... Null... Pues... Incremento 1... Lo pongo a 1... A 1... Tengo el mismo efecto que tenía antes... Capturando la excepción... Otra manera de hacerlo... Vale... En Kotlin... Un if de si es null... Lo podemos hacer... Con el operador Elvis... Que creo que lo he explicado algún día por aquí... También, ¿no? Nos acordamos de él... Entonces... ¿Esto qué hace? Que... Si esto es null... Eh... Lo sustituye por lo que viene después... De manera que yo me ahorro esto de aquí... Y lo puedo dejar en una única expresión... Incremento 1... Es igual a esto... O... Si esto es null... A lo que... A lo que viene después... Al primer elemento... Yo puedo concatenar con Elvis... Lo que quiera... Y se queda con lo primero que no sea null... Vale... De esta manera... Lo que tengo es un if implícito aquí... Pero puesto de manera declarativa... No, esto no es un... Se parece... Pero no es el operador ternario... Se parece... Y la lógica que lleva... A ver... En cierto modo... Bueno... En cierto modo... Lo que pasa es que el operador ternario es con booleanos... El operador ternario es para trabajar con si es true o es false... Esto es para trabajar con si es algo o es null... Vale... De hecho Kotlin opta por quitar el operador ternario... Porque dice... Un operador ternario al final... Con un if y un else... Tampoco cambia tanto que poniéndole una interrogación... Sí, sí... Lo que pasa es que sí que ahora... Se va a propiciar más el hacerlo en una línea... ¿Cuál es la... Diferencia? Claro que si lo hago con un if... Tengo que ponerle el igual igual null... Bueno... Que si me queda más sencillo... Queda más sencillo... Y digamos que esto es una práctica muy habitual... Que es por lo que Kotlin introduce... Un montón de métodos... Or null... Un montón de métodos que en caso de que fallen... Me devuelve Kotlin... Esto viene a intentar sustituir la excepción... Y de hecho... Pues lo que ve... Si veis el proceso que acabamos de seguir... Pues nos hemos ahorrado un montón de líneas... Y lo acabamos de dejar en una única expresión... Más estilo declarativo funcional... Y ahorrándonos líneas de código... Más expresivo... Más corto... Bueno... Esas cosas... Bien... Yo lo hice así... Yo lo que hice fue... Que me devuelva... Eh... Si el incremento este... Que acabo... Si se convierte correctamente... Pero es mayor que 99... O menor que 1... Vale... Considero que el 0 también era un incremento... Que no tenía sentido... Pues que automáticamente me ponga... Incremento a 1... Vale... Que de hecho aquí por cierto... Me quedó... Esto era una pequeña rata... Porque me dejé este código... Y lo lógico sería que aquí también tuviera... Eh... La constante que pasó está... El incremento default... Vale... Por si quisiera que los contadores... En otro momento... En una modificación del código... Pues empezaran en otro por defecto... Pues por lo que usamos siempre constantes... Para no tener que andar rebuscando en el código... Y tener centralizado... Donde modificar los valores... Vale... Y ahora... Me está dando un error... No sé por qué... Ah... Bueno... Porque... Ah... Vale... Porque una vez... Es verdad... Una vez hice esto... Ya no necesito que sea anulable... Antes recordamos... Si yo aquí le pongo un punto y coma... Bueno... Me da error aquí... Pero... Vale... Esto ahora... No me falla... Porque el null lo puedo asignar a incremento 1... Pero... Yo antes estaba trabajando así... De manera que incremento 1 no es anulable... Es de tipo int... Con lo cual esto me daba un error... Teníamos un error aquí... Porque... Esto puede ser null... Y no puedo asignar null... A algo no anulable... Pero... Una vez... Yo le pongo al operador Elvis... Toda esta expresión... Sí que va a ser siempre sustituible por un int... Que no sea anul... Porque si esto es anul... Devuelve esto... Y esto ya no es anul... Entonces... Todo ello como expresión... Si es un int válido... Con lo cual ya no tengo un error de compilación... Ya puedo asignar el incremento 1... Y puedo mantener el tipo no anulable... ¿Se entiende? Esta es otra de las ventajas... ¿Por qué esto es una buena idea para gestionar errores? Porque si yo defino que este tipo no es anulable... El null... Ya va a ser un error de compilación... Entonces es un buen identificador de un error... Porque no es un valor válido por definición... Vale... Eh... Bien... Eh... Pues esta sería una opción que fue la que hice... Ahora volvemos y tal... Y jugamos un poco más con esto... Aquí es donde se pueden hacer muchas posibles soluciones... Ya digo... Esta no es del todo buena... Porque esta tiene el problema que explicaba antes... Esta tiene el problema de que... No sé en qué versión fue la última que ejecuté... Pero este no lo toqué... De que es eso... Lo que decían antes... Si quiero meter un 2... Yo no puedo simplemente venirme aquí y borrar... Porque me dejan 1... ¿Por qué? Porque pasa por aquí en este if... Ve que incremento 1... Se acaba de poner a menos que 1 sea 0... Y lo asigna otra vez con 1... Entonces esta solución realmente... No es muy buena... Vale... Vamos a intentar buscar otra... Vale... Pausa... Bueno, no... Realmente nos vamos a meter un poco con esa chicha... Porque aquí lo del declaration box... El resto que hay... Text style... Vale... Hago una... Aquí hago una copia del... Del estilo de texto que ya tengo... Lo copio para hacer una única modificación... Que es ponerle el color on background... Esto es porque en el tema oscuro me fallaba... En el tema oscuro... Por algún motivo el texto que tenía ahí dentro... Me quedaba... No se veía... Se quedaba en negro... Entonces le puse explícitamente que... Siempre sea el color on background... Que es el color que va sobre el background... De manera que cuando el background se pone en oscuro... En negro... Automáticamente me ponga el color... El contrario... Vale... Bueno... Lo solucioné así... Cremillas... Y el text align end... Nada... Esto lo busqué... Creo que dejé aquí un link también... Le podéis echar un ojo también de esta cover flow... Que si mal no recuerdo es para que lo pegue a la derecha... Porque el text fill por defecto pega a la izquierda... Entonces... Para números... Lo típico como una calculadora... Lo normal es que tiende a hacer eso... ¿No? Y luego eso... Para poder... Ah... Le reduje el tamaño con anchura y altura... Pero aquí es donde se hacía esto... Con un outline text fill... Era problemático... Por el padding... Entonces tenía que modificar el padding... El outline... Ya viene muy pensado para que ya tiene muchas cosas... ¿Qué hice? Me vine a un basic text fill... Y modifiqué con... De... 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 Que... Uy... Perdón... Uy... Que he parado... Bueno... De hecho... Eh... Si... Nada... Mmm... Le llamé yo una función de collision box... Que recibe... Un parámetro... Tiene que recibir... Esto está en la definición... De... Eh... Aquí... Si yo lejo el cursor... Ya me dice... De collision box es de... Este tipo... ¿Vale? Una función composable... Eh... Perdón... Lo de inner text fill... Bueno... Lo llamo aquí... Una llamada interna a inner text fill... Lo podemos ver en el código... Si me vengo... Otra vez aquí... No... Me vengo al código de basic text fill... Y vemos que declara un atributo... De... De collision box... Que es... Una lambda... Le pone explícitamente... Este nombre... Porque la define... Con un comportamiento por defecto... Inner text fill... Entonces lo que dice... Es utilizar el mismo nombre... Para el parámetro que recibe la lambda... Eh... No miento... A ver... Espera... Espera... Espera que lo explico bien... Esto... Todo esto... Es un tipo... Es un tipo funcional... Hemos visto como podíamos declarar... No... Un parámetro como siempre... Como un tipo int... Como tal... Y como ahora con la funcional... Podríamos declararlo como una lambda... Bien... Una lambda normalmente declaramos que es así... Tiene unos parámetros de entrada... En este caso ninguno... Y devuelve una unit... En este caso... Lo que tenemos es una lambda... Que recibe a su vez una lambda... Entonces... Todo esto de aquí... Es... Esto... En este caso tenemos una lambda... Que recibe... Una lambda... Que es composable... Que se llama inner text fill... Y de ella devuelve una unit... Todo esto es una lambda... Esto es la entrada de la lambda... Que a su vez... Es una lambda... Composable... Tiene que ser una función... Composable como parámetro de entrada... Recibimos una función... Composable como parámetro de entrada... Aquí... Eh... Que no sé por qué... Ahí ya me pierdo... ¿Por qué lo declara aquí? A ver... Esto es... Inner text fill... Es de tipo... Función lambda composable... Eh... Y esto es... Ah... Y decoration box... A su vez... También va a ser... Una... Una lambda... También composable... Entonces le tenemos que pasar a este parámetro... Una función composable... Que reciba como parámetro... Otra función composable... No sé si... El Galín Matías más o menos lo entiende... Aquí es donde la cosa se empieza a complicar... ¿Qué pasa? Que bueno... También os digo... Aquí todavía no fue donde me empecé a rayar... Aunque esto está bien saberlo para después... Esto no lo hice del todo manualmente... Aunque os lo estoy explicando... Esto me parece que también... Por aquí hay un link en algún lado... O no... Esto también lo saqué de algún sitio... Pues este... No sé si puse bien los link... Book type... Jetpack compose online... Pues aquí se me debió olvidar... Esto lo busqué en algún sitio también... Y también lo saqué de algún lado... Y a partir de ahí modifiqué... Pero básicamente... Lo que decíamos... ¿Qué acabo de hacer? Lo que acabo de explicar aquí... ¿No? Esto de aquí... ¿En qué se traduce? En esto... En que yo aquí le paso como parámetro... Una función... Composable tiene que ser... Si no sería un error... Si le quito esto... Me va a dar error a... Eh... Me debería dar... Contaba con que me diera el error aquí... Pero claro... Me detecta otro error antes... Que tiene que ser... Ya me dice que tiene que ser... Composable aquí... Vale... Pero si... Bueno... Si le pasara otra función cualquiera... Y no tuviera ya otras historias antes... También... Me diría que aquí tiene que serlo... Entonces... Esta tiene que ser una... Esto es una función... ComposableDecorationBox... O sea... Equivalente a la definición... DecorationBox es... Efectivamente... Una... Función... Todo esto... La parte de entrada... La flecha... Unit... Y que es Composable... Vale... Pues tenemos una función... Su parámetro de entrada... Es este de aquí... Que a su vez... Es de tipo... ComposableUnit... Que es lo que intentaba explicar... Que es... Este tipo de entrada... El tipo de entrada... También es una Lambda Composable... Que aquí la llamo... InertexField... Que fue por lo que yo decidí llamarla igual... ¿Por qué hace esto? Porque este parámetro... Entiendo que va a recibir a su vez... Luego dentro de la definición... De BasicTextField... No sé hasta qué punto... Tiene sentido hablar de eso... En algo... Esto... InertexField... Se lo pasa... Como en la definición por defecto... Esta es la definición por defecto... Que tiene DecorationBox... Si no le pasas nada... Que es coger... InertexField... Que entiendo que es... Un parámetro... Que debería estar por algún lado... Vamos a ver... Eh... No... InertexField... Es este de aquí... Le asigna esta función... ¿Que dónde está? Uf... Aquí ya me pierdo un poco... Pero... Esto debería ser el contenido... Del value... ¿Dónde... ¿Dónde está? ¿Dónde hace algo con esto? Esto es la declaración... Y esta función... No está declarada en ningún lado esto... DecorationBox simplemente ejecuta... La... La función... Composable... Esta... Pero ¿Dónde la ejecuta? Bueno... Bueno... Ahí ya me pierdo un poco... Se pilla la idea... Espero... Eh... Bueno... En cualquier caso eso... Encontré la solución por ahí... ¿Vale? Y esto es lo que me... Esto básicamente lo que me permitió... Es poder... Que este modifier... No... Se cargara el padding... Grande que tiene... Otra opción que estoy pensando ahora... Sería coger un... El OutlineTextField... Hacer una copia de su DecorationBox... No... Pero no tiene el atributo DecorationBox... Porque OutlineTextField ya la tiene... No sé... Se podían hacer variaciones... Vale... Esto no tiene nada... Esto... Y esto realmente... Básicamente... Esta Row lo que está definiendo... Le paso después como contenido... LineTextField... Que pasamos como parámetro... Y lo que defino es una Row... ¿Vale? Que le hago un clip... Estoy definiendo básicamente... El circulito este... El circulito... Bueno... Perdón... El cuadrado redondeado... Con su clip de... Rounded Corner Shape... Un borde... Eh... De 0.5 de PES... Que le puse... Pues color primario... Para que tenga el mismo color este... De los botones... Si nos fijamos... ¿No? Y nada más... Simplemente estoy definiendo... Eso... La... La caja que... Eh... Redondea ese elemento... Y que tiene como contenido... El innerTextField... Que recibe como parámetro... Que entiendo que el oje... Que bueno... Esto es lo que... El contenido es un... Es... Ah... El contenido es el propio TextField... O sea... El TextField se pasa a su propia... A la propia DecorationBox... Que se la pone por encima... O sea... Entiendo el funcionamiento... Pero la declaración... Es verdad que la declaración... Ahí me lió un poco... Esta... Esta última parte... Es el valor por defecto... Que es una función Composable... Que coge el innerTextField... Pero... Que recibe aquí como parámetro... Y lo pasa... Pero... Y si no le pasas nada... Eso es lo que no tengo claro... Ya le daré una vuelta... Vale... Eh... Vale... Ok... Volviendo a la chicha... Entonces... Vamos a hacer una cosa... Vamos a mejorar primero esto antes... O no... Primero voy a modular... Que es más importante... Y luego vemos que posibles cosas... Podemos hacer aquí... Entonces... ¿Cómo module esto? Bien... Pues... Lo primero que tenemos aquí... Ya es evidente... Y en lo que es el ejemplo... Está bastante bien... Es que tenemos todo este blocazo... Column... Lo que es todo este bloque de aquí... Dos veces... Entonces... Lo lógico... Y además... Por la propia lógica de la aplicación... Parece razonable pensar... Que una extensión posible... Sería que tuviéramos tantos contadores... Como quisiéramos... Un posible contador de contadores... Configurable... ¿No? Incluso podría meter algún tipo de EditText arriba... Y que me generara tantos contadores como yo quiera... Con un Repeat... Por ejemplo... Como vimos para el Buscaminas... Entonces... En cualquier caso... Lo lógico es coger todo este bloque... Y meterlo en una única función... La forma más sencilla... Pues puedo... Vamos a ver... Cogería algo... Cogería esto... Y... Voy a definir una función Composable... Que sea pues... Bloque... Contador... Mira... Si ya le tengo el nombre... Ya me lo quiero importar de la versión B... Bloque... Contador... Lo voy a llamar A... Ahora... Vale... Eh... ¿Qué va a recibir este bloque contador? Y aquí es donde se complica la historia... Bueno... Vamos a hacerlo... A los pocos... Voy a... Esta columna... Bueno... Esto me lo podía cargar... Sí... A ver... Lo voy a hacer más o menos... Copiando también del que ya tengo ya hecho... Voy a hacerlo desde cero... Pero bueno... Pero sin terminarlo... Porque hay cosas que ya se entenderán... Quito el segundo bloque... Para hacer pruebas... Esto está minimizado... Vale... La Decoration Box... Me olvido un poco de ella... Que no me importa tanto... Entonces... La gracia va a ser crear esta función... Vamos a copiar... Aquí de primeras... Y ponerle... Que esto es... La función... Bueno... Arroba Composable... Claro... Función... Bloque... Contador A... Vale... Y que tiene dentro... Todo... Pues... Todo eso... Que lo podría haber pegado a posteriori... Hasta aquí... Y esto para acá... Vale... Y ahora vamos a empezar a ver... Qué problemas tenemos aquí... Pues evidentemente... Hay una serie de elementos... A los que no tengo acceso... Ya... No es solo... Esto realmente... Está bien porque... Veis que no estoy diciendo simplemente... Vamos a hacer Stay Hoisting... Porque sí... Que se explicaba un poco en el ejemplo... Si visteis el 3 o el 4... Se hace muy solo de Stay Hoisting... Y una de las ventajas es la modularidad... Bueno... Es que aquí ya nos... Ya vemos precisamente un ejemplo... Que fuerza esa modularidad... No estamos llegando a... Primero... Vamos a hacer Stay Hoisting... Porque sí... Porque es útil... Vamos a... Vemos el problema que tenemos... Que nos va a forzar a hacer ese Stay Hoisting... ¿Por qué? Porque yo puedo... Ahora tendría que... El bar cuenta 1... Por ejemplo... Sí que lo puedo mover para aquí... Y soluciono este problema... Cuenta 1 ahora no lo encuentra... Vale... Yo lo podría declarar aquí dentro... De la nueva función... Y con esto debería desaparecerme... Bien... Soluciona parte del error... Y me puedo traer cuenta G... ¿Cuál es el problema? Que si me traigo cuenta global aquí... Voy a tener cuenta global declarada... Dentro del bloque contador... Y yo quiero... Que la cuenta global... Se pueda modificar... Desde... Tiene que modificarse desde 3 sitios... Desde los 3... Desde los 2 bloques... Que van a ser 2 veces llamada esta función... Y también desde esta row... Yo aquí estoy modificando cuenta global... Si me la traigo para esta función... Y la quito de aquí arriba... La lío... Si la dejo aquí arriba... Tengo 2 cuentas globales distintas... Una por función... Y no tendría un comportamiento sincronizado de ello... ¿Entendemos esa problemática? Entonces necesitamos tener... Necesitamos dejar... El estado... Donde está... Arriba... Y pasarlo como parámetro... A las... A las subfunciones... Lo más sencillo... Yo puedo pensar de primeras... Vale... Pues le pago eso... Cuenta 1 para que se modifique... Le paso... Cuenta 2 no me hace falta en el bloque... En el... En el primero... Esto lo voy a repetir... Y al segundo le pasaré cuenta 2... Pero... En el bloque... En el primer bloque... Que es este de aquí... En este bloque... Yo no modifico cuenta 2... Lo modifico aquí... En los 3... Si modifico la cuenta global... Entonces... Lo tengo que recibir... La cuenta global tiene que ir... Cuenta 1 aquí... Cuenta global... Podríamos definir... ¿Y qué necesito? Incremento 1 se modifica en este bloque... Pues incremento 1... Vale... Los 3 elementos son estos... Me van a faltar ahora después las bandas... Sus bandas de modificación... Pero ahora lo vemos eso... Vale... Entonces... Ya me dice... Puedo añadir estos parámetros... Bien... Entonces ya he añadido... Cuenta 1... Y cuenta G... Vale... Ahora le tendría que poner unos nombres... Más genéricos... Porque... No quiero... Cuenta 1 es en este caso... Vale... Pero como lo voy a llamar también cuenta 2... Esta es la cuenta... Cuenta global... Me vale llamarlo igual cuenta G... Incremento... Pues... El incremento que sea... Vale... Ya vamos teniendo algo... Entonces... Ahora puedo hacer... Generalizar esto... Cuenta... Y cuenta... Y cuenta... Y cuenta... De esta manera ya me va a valer para la cuenta 1 y para la cuenta 2... Ah... Pero aquí ya tenemos un problema... Lo mismo con incremento... Incremento 1... Incremento... Incremento 1... Incremento... Uy... Vale... Bien... Lo tengo ya... Y aquí también... Incremento 1... Incremento 1... Vale... Y ahora empiezo a tener problemas... Que me dice que... Este val no puede ser reasignado... Vale... Este parámetro que yo estoy recibiendo... Lo estoy recibiendo como un val... Yo donde estoy delegando el almacenamiento de este estado es aquí arriba... Entonces una modificación... Yo no puedo simplemente pasarlo y modificarlo... Porque igual que en Java tenemos... Estamos haciendo un paso por valor... Bueno... Esto... Esto es otra historia... Esto es meterse en un jardín a hablar de eso... Simplemente yo aquí estoy basando el valor de cuenta 1... Que su gestión está delegada ahí en el Remember Saveable... Entonces yo voy a necesitar que... Pasar también la lambda de modificación de este cuenta 1... ¿Cómo puedo hacer eso? Pues... Por ejemplo... Pensando top down de arriba a abajo... Igual que paso cuenta 1... Puedo pasar una lambda... Que... Como parámetro... Que nos modifique cuenta 1... Que va a ser básicamente... Esta que tengo aquí... Vale... Entera... O... Bueno... Tengo varias opciones... Puedo pasar la lambda entera del OnClickButton... Y definirla ahí... Que fue lo que hice yo en la primera opción... Ahora ya se me está aburriendo hacerlo distinto... Ahora... Más vinculado al estado... Eh... Vamos a hacer lo que hice y luego lo modifico... De hecho sí... Creo que van a salir modificaciones ya de aquí... Eh... Yo podría pasar esta lambda entera... Vale... Y esta lambda entera... Ahora... Eh... Cuenta... Ahora tengo que volver a pararlo... Cuenta 1... Incremento 1... Uy... Incremento 1... Aquí... Eh... El incremento 1 me hace falta igualmente... Ahora tengo un problema aquí que... Añado el segundo parámetro... Bueno... Ya estamos con el problema de la posición... Aquí lo lógico será usar NameArguments también... Vale... Esto no sé si me lo... AddNamesToCallArguments... Vale... Así lo tengo ya hecho... Entonces cuenta... El bloque con todo recibe como cuenta... Cuenta 1... Eh... La lambda la llamo cuenta G1... Le voy a cambiar el nombre... Aquí a... Eh... Pues... OnClickButton... O OnClick... ¿Por qué? Porque esto es cuando hago click en el botón... Y en este OnClick... Recibo... Lo que tengo es una lambda... Vale... Que no va a recibir nada... Porque va a leer el incremento... Y la cuenta... De esta manera... Aquí no necesitaría leer nada realmente... Porque yo cuando se modifica el incremento... Yo la voy a modificar en el modelo... Lo mismo que dije al principio de todo... Yo puedo asumir que este incremento... Ya va a estar actualizado por la gestión de incremento... Entonces yo aquí... Solo recibo... Solo le digo... Hay una lambda... Vale... En el bloque contador tú recibes la lambda... Y la asignas... Para que cuando hago click... Me ejecutas esa lambda que estás recibiendo... De esa manera la definición de que se hace en esa acción... Yo la hago en donde está el estado... Donde está la gestión de estado... Aquí es donde defino... Esa lambda... Que actúa sobre cuenta 1... Y en este caso... Estoy definiendo que puedo hacer las dos cosas... Lo que tenía antes... Incrementa cuenta 1... Incrementa cuenta G... Aquí sí que lo puedo hacer directamente... Porque estoy en el mismo... Ámbito de visibilidad de las... Del estado... De las variables de estado... Entonces ahí modifico estas dos... ¿Vale? Sería una de las maneras de hacerlo... Bien... Bloque contador... Onclick hace eso... Cuenta mismos problemas que voy... Entonces este problema... Ahora ya estaría solucionado esto... Y aquí podría pasarle simplemente... Ese mismo onclick... No hace falta que lo llame como función... Porque si lo llamo... Cuidado con esto... Si lo llamo... Aquí... Onclick ya es una lambda... Y yo le paso una lambda... Que ya está definida como de tipo lambda... Si yo... La llamo... Ejecutando la función... Me da un error... Porque me dice que... Estás esperando una lambda... Y le estoy devolviendo unit... ¿Por qué estoy devolviendo unit? Porque... Cuando ejecuto la función... Lo que me devuelve es la salida de la función... No la función en sí... La lambda es la definición completa... Es la función como objeto... No es el resultado de ejecución... De esa... De esa... Lambda... ¿Vale? Unit sería... El resultado... Lo que devuelva la lambda... Si devolviese un in... Sí... Pues llamo la ejecución... Lo que siempre hemos hecho... Lo que hacíamos ya en Java... Yo ejecuto una función... Y entonces toda esta expresión... Es sustituible por el valor que devuelve... Pero esta no devuelve ningún valor... Y lo que quiero además es pasarle... La función en sí como objeto... Entonces sería... Un click... O lo que es lo mismo... También podría ser... Por seguir jugando y entender las landas... La función pero dentro de llaves... O sea... Una lambda... Que su contenido es en sí... La llamada de la función... ¿Vale? Pero bueno... Lo normal sería llamarla... Así... ¿Vale? ¿Más problemas que tengo aquí? Lo mismo... Necesitamos la lambda para cuando hago un reset... Cuenta igual a cero... Pues lo que hago es mover... Las referencias que tenía... A las variables de estado... Las muevo todas... Y les digo... Y las subo... Igual que subo de nivel... La declaración de las... De las variables de estado... También subo... La declaración de que se hace con ellas... O sea... Todas las landas que les afecten... Todos los comportamientos... Todas las funciones que modifiquen el estado... Las defino... En donde está el estado... De hecho esto para bien... Incluso habría que subirlo un nivel más... Yo creo... Un estado donde... Manejo de estado... Y después está column... Pero bueno... Entonces... Esto... Yo podría declarar la misma historia aquí... Pues que esto era el reset... Vale... El reset de cuenta 1... Pues por orden... De lógico... Más bien lo voy a poner aquí... Entonces... On reset... Eh... Ya está... Lo puedo llamar un reset... No sé... Igual a... Y aquí tengo que abrir una lambda... ¿Qué hace? Ah bueno... Ya era una lambda lo que traía en el... Esto... Cuenta 1 la pongo a cero... Y paso esto... Como parámetro... Ahora ya... Me va a dar el error que me va a crear ese... Me va a añadir ese parámetro... Eh... Si... Eh... A ver... Me lo va a añadir automáticamente... Lo que pasa es que me lo puso al final... Eh... Voy a mantener el orden en el que los paso... Que aunque usemos name argument... Sigue siendo una buena práctica... Mantenerlo... En orden... Vale... Entonces ya tengo definido el on reset... Que se lo paso allí... Y este... Misma historia... Este on reset... Ahora lo tendría que pasar aquí... En clickable... Que esto lo puedo hacer así... On reset... Eh... Y ahora que lo pienso... Clickable... Supongo que también... Puedo entonces... Hacer esto... Por la misma lógica... No estoy seguro... No... Quería pasarlo sin llamarlo a los paréntesis... Eh... Clickable recibe una lambda como parámetro... A ver... Así valdría... Pero no sé si se puede esto simplificar... En el sentido de on click... Clickable... Clickable recibe un parámetro... On click... Ah... Tendría que ser así... Puede ser así... O... Eh... Voy a hacer... Esto por... Bueno... A ver... Forzando a hacer de distintas maneras... No es por... Hacernos los guays... Pero nos sirve para entender realmente... Cómo funciona la sintaxis... Y que tiene tres... Clickable... Puede recibir un parámetro... O un click... Que va a ser... Que puede ser igual a este... On reset... Hay que... Me faltó antes el usar el name argument... Porque no es el primero que recibe... Y... Yo creo que... Ahí estamos... Vale... Eh... Una u otra... La que os guste más... Antes estaba usando esta... Pero ahora me gusta más la nueva... Así que... Por ejemplo... Yo lo haría así... Vale... ¿Por qué? Porque lo pienso más como el parámetro que recibo... En lugar de... Lo otro es como redundante... Es como que creo una nueva lambda... Que dentro llama una función... Pero esa función ya es la lambda que recibo... Entonces lo mejor es ya... Para mí tiene más sentido pasar ya la lambda como parámetro... Porque ya lo es... Eh... Pero bueno... En esto igual me equivoco... Esto aún estoy yo aprendiendo estas cosas... Vale... Entonces esto sería una de las opciones... Y que me quedaría aquí lo mismo... Pues toda esta lambda la podría mover para arriba... Esto... Bueno... Una primera versión podría hacer eso... Vale... Bueno... Se ha pillado el concepto... Esto lo podría mover todo para arriba... Y ya no debería ser problema con lo que he explicado... Pero aquí es donde ya le di una vuelta a masa... Que se podría hacer de otra manera... Lo dejé medio medio... Las soluciones que propongo... Fui haciendo tres... Había más modificaciones... No son totalmente simétricas... Pues para que se vean distintas formas de trabajar... Que podáis entender... Y que veáis código distinto... Aquí en ValueChange... Podríamos tener... Eh... A ver... Que recuerdo yo... Que hice... Eh... Vale... Porque... Lo estoy diciendo más rápido de recordar que era... Eh... Pa, pa, pa... ValueChange... De Basic Text Field... Claro... Podríamos tener una lambda de modificación de incremento... Ah... Vale... Intenté... Aquí hace otra cosa... A ver... Mmm... No... Vamos a parar esto... Y voy a hacer una variación que no hice en la solución hasta ahora... Que sería... Que estaba ahora jugando con ella... Eh... Más en la línea de... Yo podría... Eh... Seguir... Una lógica distinta... Tengo dos opciones... En lugar de pasar la lambda... O un click... Que se referencia con la semántica del bloque... O sea... Que pasa cuando se hace click en el... Bueno... En el bloque... O más bien en el... Podría hacer un click o un button... ¿No? Si quisiera matizar el nombre... Pero bueno... Eso ya como queramos... Yo podría... Pasarle... En vez de eso... Lo que es... Eh... On... Eh... Value... ¿Cómo se llamaba aquello? OnChange... Cuenta... Donde vinculo más la lógica de los parámetros... A nivel super... A lo... Al estado... Que a lo que hace el elemento... No tengo claro todavía que es mejor aquí... OnChange... Cuenta... Yo podría decirle que es... La lambda... De... Eh... Cuenta... Uno... Igual... Pues por ejemplo... A lo que le pase... ¿Qué estoy definiendo aquí? Una función que coge cuenta uno... Y la modifica con lo que yo le pase a la función... OnChange... Cuenta... Si yo hago esto... Voy a pasar las dos... Ahora mismo sería redundante... Si yo hago esto... Es para usarlo de esta manera... Eh... Vamos a añadirlo... OnChange... Cuenta... Y yo podría hacer aquí... Eh... Donde estamos... Sería... Al pulsar el botón... 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 ¿Dónde está el botón? Uf... Eh... Uf... Ya me pierdo... Eh... Button aquí, perdón... Eh... OnClick... Eh... Ya... Al dejarlo en el OnClick... Ahora ya no lo encontraba... Estaba buscando una lambda... Vale... Eh... Yo podría hacer aquí un... Es... Ahora sí tendría que ser una lambda explícita... Donde le digo... OnChange... Cuenta... Porque estoy modificando... Cuando hago el botón... Modifico la variable... Cuenta... Del estado... Y aquí... Eh... Tendría que pasarle... Eh... En qué la modifico... Que sería en incremento... Eh... Y que esté... Ahora estoy haciendo algo mal... Vamos a ver... Que ya recuerde... OnChange... Cuenta... Es una lambda... Que tiene que recibir... Porque no recibe un int... Debería recibir... No debería recibir un int esto... Ya no recuerdo... Un int... Que es en la cantidad en la que modifico... OnChange... Cuenta... Ahora aquí está bien... Y... Donde la definí... Sigue estando bien... No sé por qué antes ya no me la... Por qué no me la creo ya así... Si quito este int de aquí... Claro... Pues no sé... Me la creo automáticamente... Sin embargo no hizo eso bien... Vale... Se entiende esto... O... Que tal... Que tal vamos... Por ahí... Está pillando... Bueno... Todo... Todo me la creo bastante mejor... Que el otro... Primero... Ah... Pues... Eh... Yo aquí es donde tenía un poco de miedo... Porque aquí ya... La gestión del anda se está volviendo ya... Por eso le estoy dando muchas vueltas... Para ver si se va... Para que se vaya pillando... Pero esto... Ahora vamos a tener que empezar a coger fluidez... Con esta parte... Y esto se complica... ¿Eso lo vas a guardar como una cuarta opción del ejercicio? Es... O sustituirá... Tengo que ver... En algún momento sí... A qué me da tiempo hoy... Le quiero meter cosas nuevas... Sí... A ver... No te digo pa' hoy... Ya, ya, ya... Eh... Hay ya variantes... En las que tengo... Y a ver... Haremos más ejercicio... Y seguiremos jugando... De hecho esto no tengo claro... A ver... A mí personalmente... Me tiene más sentido la otra manera de la que la hice... ¿Cuál es la ventaja de esto que acabo... Esta opción que acabo de hacer ahora? No sé si entendéis los dos... Y aquí no tengo claro... Tendría que escuchar... Opiniones expertas... No he encontrado alguien que hablase... De esto en cuanto a... Porque ahora ya estamos... Aquí ya estamos tomando una decisión de arquitectura... O sea... Defino la landa completa de comportamiento... De esta función bloque contador... Eh... Específicamente... Relacionada con... El funcionamiento que tiene el bloque... O... Le paso automáticamente siempre... Lo que es el estado que le afecta... Y luego la... Y luego defino el comportamiento dentro... No sé si se entiende... Esos son los dos polos... Yo con un mes de respeto le detenía una duda enorme... Que es que estoy viendo que se mete el código de gráfico... O el código de la interfaz... Con el código de la lógica... Y entonces ahí no sabía si se podía sacar fuera... Ya... Para tenerlo a mejor organizado... Yo estoy dándole vueltas a lo mismo... Porque por ahora... Ahora esto lo vamos a ver aquí... Es donde hay un debate... De qué parte tiene más sentido dentro... Y qué parte tiene más sentido fuera... Aquí fue donde yo hice las primeras modificaciones... Que ahora lo vemos... Porque... Pensé que igual tenía sentido... De... No tener toda esta landa arriba... Sino que... Yo entendía que por ejemplo... La limitación de que solo quepan dos elementos... Por ejemplo... Está muy vinculada a lo gráfico... Este mayor que 99... Que yo lo hago... Bueno, lo hago un int... Porque la operación es más... Porque... Esto también hubo quien lo hizo... Con procesado de strings... Pasarlo a digits... Que está bien hecho... Y... Comprobar que no haya más de dos... Que el texto no tenga más de dos lmedos... Bueno, claro... Que ya estabas trabajando con strings... Claro... Esto ya es... A ver... Esto... Tampoco... Esto es una opinión mía... Más que discutible... Yo... Utilizo ints en el modelo... Por lo que ya expliqué... Y en eso sí que... Bueno... En eso estoy bastante... Convencido... Siempre alguien me puede explicar... Lo contrario... Yo eso lo veo claro... Una vez hago eso... Aquí me veo obligado a convertir a int... Y una vez acabo de convertir a int... Me da... Ya... Ya tengo la variable en int... Y procesar ints o procesar strings... Procesar strings es más costoso... Ver si un valor... Un int es más... A ver... Es verdad que... Valorar criterios de eficiencia... En esto... Es fliparse... O sea... No importa... No vamos a notar una diferencia... Pero bueno... Como ya lo tengo... Me da lo mismo hacerlo de una manera que de otra... Entonces lo hice... Vale... Esto es menos explícito... Es más bajo nivel... Pero bueno... Entonces ya... Simplemente... Para que quien quiera reflexionar sobre ello... No tiene importancia... Se puede hacer de una manera o de otra... Me refería más a ese código que tienes ahí... En lugar de tenerlo ahí metido... Está en medio de... Sí, claro... Sacarlo... Hacerte una función de incremento... Y llamar a esa función... Pasar de parámetros... Pero claro... Eso es como trabaja con... Con los estados... Porque ya... Ahí... Estás recibiendo... Los estados... A través de... De las propiedades... Sí... Y los tienes que volver a pasar... Para que te vuelvan... Devuelvan el resultado... Claro... Es que... Volvemos a lo de antes... Fíjate lo que hacemos aquí... A mí esto por ejemplo... No me gusta... Porque estoy... Recibiendo el incremento... Para pasárselo a la lambda... Que también recibo... Para que... Vuelva para arriba... Y ejecute... Esa... Esa conjugación... De los dos elementos... Hasta que punto eso es gráfico... Para mí era mucho más limpio lo otro... Donde yo te paso... El comportamiento entero... Ahora la cuestión es... Hasta que punto queremos... Hasta que punto queremos... O hasta que punto a veces... Unas veces tiene más sentido... Otras que el comportamiento... Este acoplado a lo gráfico... Porque aquí... Es lo que decía... Esto para mí está muy acoplado... A la anchura del text field... Para mí esto... No es simplemente... Esto no es lógica de negocio... Para mí eso es vista... Claro... Esto es una restricción... Aunque yo la estoy haciendo... Número... Para mí... Es una restricción del elemento gráfico... Como está diseñado... Entonces para mí esto tiene sentido... Que esté dentro... Que no esté fuera en la lambda que yo paso... Sino que sea implícito... A la propia lambda de dentro... Yo hago la distinción en eso... Yo intento pensar... Siendo más prácticos... La pregunta que te tienes que hacer es... ¿Qué parte es susceptible... De ser modificada... En ulteriores reutilizaciones de esta función... O sea... Si yo mañana quiero... Reutilizar mi función bloque contador... En otra app... ¿Qué partes quiero que estén dentro... De bloque contador... Para... Porque van a... Siempre se van a usar... Y cuáles no... La pregunta es... ¿Puede ser que yo en otra... El día de mañana reutilice esta... Entendiendo esto como una librería... Que yo la importo... ¿No? Ya la tengo hecha... Y la quiero reutilizar... La quiero reutilizar el día de mañana... ¿Es posible que yo aquí... Le quiera poner otro número? Esa es la pregunta... Si consideras que sí... O consideras que no... Y no es una pregunta fácil de responder... O sea... Realmente las dos opciones tienen sentido... También podrías extraer esto como... Hombre... Esto podría ser una constante... Que definiéramos aquí... Al principio de la función... Si queremos hilar más fino... Pero yo la dejaría... Por ejemplo... Esa sería la mejor opción... Yo la dejé dentro... Pero la dejé jarcodeada... A lo mejor la dejaría dentro... Y daría más versatilidad... Dejándolo en una constante aquí... Pero a ver... El motivo es que este 99... No es un 99... El 99 no responde a una semántica... De que sea un número 99... Responde a que eso es... Lo que quiero son dos cifras... Y para mí eso es del interfaz gráfico... Para mí eso está dentro... Y yo lo quiero reutilizar... No quiero que esté fuera... Vale... Pero esto ya es... Bueno... Análisis y diseño... Esa parte es interesante... Ahí lo que se quiera jugar... Entonces... Pues lo que decía... Más o menos creo que está explicado... La modificación este va a pasar de allá... Vamos a echarle un ojo a la B... No sé si... Para no liarme más... Haciendo todas las opciones y perdiendo tiempo... Yo creo que... Aquí ya es donde podéis jugar... A ver las variantes por vuestra cuenta... Esto que acabamos de hacer... Que yo lo estuve haciendo y tal... Bueno... Esto es lo mismo que quiero decir... Lo que estoy haciendo aquí de... Hago esta opción... Ahora la cambio un poco... Ahora la cambio de otra manera y tal... Es lo que os recomiendo encarecidamente... Que hagáis... Y que es la manera de aprender... Lo quiero dejar otra vez aquí... Porque esto es lo que le cuesta a la gente... Consigo que funcione... Cumple las pedificaciones... Tiro millas... Ya, pero... A ver... Y eso... Esta visión es muy importante el día de mañana... Cuando tengas que sacar algo... Y tengas unos detenis en el trabajo... Si funciona y cumple las pedificaciones... Está bien hecho... Ahora... Cuando estás aprendiendo... Es súper útil hacer 10 veces lo mismo... De distintas maneras... Para ver las diferencias entre esas cosas que hiciste... Para mí es más útil eso... A lo mejor... Hacer un proyecto... El mismo proyecto de todas las maneras posibles... A veces es mejor que hacer 10 proyectos... Porque estás comparando tu propio código... Encontrando tu estilo... Viendo las ventajas de uno u otro... Y... Y... Bueno... Quitando y poniendo... Se va entendiendo muy bien... Y se va aprendiendo mucho lo que hay detrás... Entonces... Yéndonos a B... Vamos a ver cómo lo hice en el B... Y aquí sí que a partir de ahora... Ya dejamos lo que es... Digamos... Explicación de puesta al día... Y ahora ya vamos a valorar opciones... Incluso a lo mejor... Ahora sí que hayan modificaciones... Que pueda... Hacer un cómic después con ellas... Que alguna ya la tenía en mente... Entonces... Aquí tengo el estado este... Vale... Eh... Esto... Ah, vale... Aquí añadí otra cosa... Pijadas que añadí la... Añadí en la opción B... El focus... Que... Yo lo usé... Pero para otra cosa... Para quitar el teclado... Cuando hago clic en el botón... Aquí... Bueno... Aquí ahora tengo ahí... El video de las pruebas, ¿no? Ah, perdón... No... Bueno... Aquí... Si yo hago aquí... Si yo... Cada vez que tengo un textfield... Tengo el tema de que queda esto aquí, ¿no? Ahora hago contador... Hago lo que me la gana... Y esto queda aquí tocando las narices... Esto es muy habitual, ¿vale? Entonces... Otro ejemplo de cosa... Que no me rayé a verla desde cero... Como se hace en Kotlin... Esto es... Esto es el pan nuestro cada día... Esto se busca y dices tú... ¿Cómo se quita el teclado? Vale... Entonces creo que aquí sí que... Debe haber un comentario en algún lado... De cómo se quita el teclado... Me parece... No me digas que no lo deje comentado... Incremento... Set increment... Bloque contador... El boot... No... Ya no sé... Ya me pierdo... Row... El basic textfield... Aquí... Y aquí en algún lado no le puse yo eso... ¿Cómo hice? Ah, es que igual... Es un poco más arriba... Mira... Focus click... Espera... Sí... Acabo... Ahí estamos... ¿Estaba... ¿Qué? Focus click... Aquí, perdón... Lo metí en el on-click, ¿vale? Ah, fíjate otro ejemplo... Aquí, por ejemplo... Lo pasé... Mira... Esto es otra cosa... Mira, aquí tenemos una modificación que hacer... Justo de lo que estaba explicando... Aquí la estoy pasando en la lambda... En la lambda de on-click... ¿Hasta qué punto no tiene más sentido que esto esté dentro? Vamos a probar... Vamos a hacer esto... Que esto sí que queda interesante... ¿Por qué? Porque esto me va a obligar de nuevo a modificar esto... Aquí es muy... Lo que sí... Lo bueno de pasar la lambda entera es que esto me queda súper limpio... El on-click es igual al parámetro... Directamente... Y ya está... Y me olvido... Y el parámetro está arriba... Ahora voy a hacer una opción intermedia... Porque quiero que sea el parámetro y algo más... ¿Cómo hago eso? Pues tengo que definir que esto... Lo que decíamos antes... Esto que tengo es equivalente a una lambda donde dentro llamo a la lambda del parámetro... Bueno, lo que puedes llamar a la lambda del parámetro y hacer una cosa más... Y entonces esta línea de aquí... La puedo meter aquí... Bueno, lo puse así como para... Puse el punto y coma para que fuera una línea... Pero al copiar ya me queda así... Control-Alt-L... Ah, bueno... Y un problema es que ahora tengo... Y ahora Focus Manager la tengo que definir... Dentro de esta función... Esta sí que da igual que la llame aquí dentro... Vale... Entonces... Con esto... Clear Focus... Y esto... Me cargue el... Ah... El comentario... Bueno, da igual... Si no, si buscáis la línea directamente... Esto estará por mil sitios explicado... Pero vamos... Que sirve para eso... Aquí, por ejemplo... Estaría bien... También voy a dejar un to do... Y luego lo comento... Y luego busco para que me quede ahí la explicación... De por qué lo estoy haciendo... Vale... Entonces aquí tenemos una modificación ya... Interesante que acabamos de hacer... Bien... Aquí tengo el OnClick por su lado... OnResetCount... Por ejemplo... OnResetCount sí que la defino... Como... Pues poner la cuenta a cero específicamente... Es verdad que... A ver... Otra ventaja... Que podría hacer simplificando esto... Que es por donde fuiste tú... Que también, claro... Esta parte te queda más limpia... ¿Por qué? Me refiero... Si yo paso cuenta y... La Lambda de modificación de cuenta... La Lambda de modificación de cuenta... Me vale tanto para esto... Como para esto... Entonces uso una sola... Que es lo que haces tú... ¿No? Entiendo... Claro... Una cosa que se me olvidó volviendo atrás... Si lo hago así... Que con esto me estaba justo yo rayando... A entenderlo bien... OnChain's Cuentas... Si lo hago así... Esto lo puedo llevar un paso más allá... Y puedo hacer... Lo que hacía el hombre este... Que esto a mí me pilló bastante... Esto por ejemplo... Si que me dejó un poco... Cuando lo vi la primera vez... Me quedé... Pilladísimo... Que era... A ver si lo recuerdo... A ver si me sale... Es... Es... Uy... Cuenta 1... Toma... La Lambda de... Ya de la modificación... El set... Que él los llama el getter y el setter de esto... Entiendo... No tengo claro... Supongo que sí... Que se leen por debajo un getter y un setter... Pero aún lo estoy intentando entender eso... Que funcionan como el getter y un setter... O sea yo... Bueno sí... Estuve haciendo el mío... Sí, sí... Pensando en que es el getter y un setter... Y bien... Bueno sí, tiene sentido... Sí... Porque al final lo que estamos es delegando... Precisamente... En el remember saveable... Que es otra clase... Donde va a tener un getter y un setter... Para el objeto que nosotros le pasamos... Para nosotros le decimos... Todo es... Todo esta historia... Básicamente es para tener... El remember saveable que recibe un genérico... Bueno... Este any... Básicamente va a ser para poder... Esto es para definir que pueda trabajar con cualquier tipo de... Cualquier tipo de objeto... Que es el que... Por eso aquí le podemos pasar un string, un int... Lo que nos dé la gana... Entonces le pasamos eso... Y lo que tenemos es un getter y un setter de eso... ¿Qué pasa? Pues que el getter al final es un... Es el valor... Y el setter es la Lambda que lo modifica... Que me parece que sería así... Y onChains cuenta... Entonces ahora lo podría pasar así... Esto sería pues el otro extremo... Donde yo... Aquí simplemente lo que digo es... A bloque contador... En vez de pensar... ¿Cuál es la definición del comportamiento del bloque contador? Lo que pienso es... Estrictamente... ¿Qué variables del estado necesito? Se las paso y luego dentro ya me encargo de gestionarlas... Aquí ya digo... Aquí a día de hoy... No me atrevería a decir... Hay que hacerlo de una de las dos maneras... Están los dos polos... Que es... Uno es... Este que acabamos de hacer... Que es el... Paso lo que hay... Y ya dentro lo gestiono... Sin landas... Aquí se definió unas landas intermedias... El otro polo que es... El... Defino todo... Todo el comportamiento... En... Perdón... Defino todo el comportamiento aquí... Con la semántica de lo que hace dentro de... Vinculado... Más acoplado al bloque... Y opciones intermedias... Que son las que estábamos discutiendo... Entonces... Pues bueno... No sé... Vamos a ver... Ya digo... Por ejemplo... Pues eso... Como una solución... Se me acaba de poner la pantalla verde aquí... No sé si va a quedar así grabada... Le di una pantalla... Bueno... No sé si va a quedar un parámetro más... Pero me simplifica el contenido del bloque contador... Y me define claramente... Eso... Si yo ahora reutilizo bloque contador en otro sitio... Volvemos a la misma historia... Pensemoslo de esta manera... Por eso a mí me gusta más... Este polo... En el sentido de... Yo ahora voy a reutilizar bloque contador... Y quiero hacer uso de la API... Yo pongo bloque contador... Este cuál es... Que ya... Como tengo varios... Ya me lié... Este es bloque... Este era bloque contador... Sí... Vale... Y ya me abre todo esto... Y yo ahora aquí leo que... Tengo... Para pasarle... La variable de la cuenta... El incremento... ¿Qué pasa cuando le hago clic? Es bastante claro... Que me refiero a cuando hago clic en el botón... Y puedo definir lo que me dé la gana... Cuando hago clic... Lógicamente... Lo lógico es que incremente la cuenta... Sí... Eso también podríamos decir que está acoplado... Por la propia lógica de que es un botón... Tendría que darle... Se puede dar... Aquí es lo que digo... Esto da para darle vueltas... Y acabar de... Igual cambio de opinión en un tiempo... No lo sé... ¿Y qué hago en el set increment? Bueno... La verdad es que sí... ¿Hasta qué punto no? Es más sencillo simplemente pasarle... El incremento... La modificación del incremento... La cuenta... Y la modificación de la cuenta... Bueno... Y el botón text por descontado... Iba a defender una cosa... Y según lo he visto... Ahora me está convenciendo más la otra... No sé si me seguís... Milaria triva... Eh... Bueno... A ver... Pues si no paradme... Como siempre... Cuando sea... Quiero decir... Lo que quiero decir es... No sé... Es más fácil... La duda es... Es más fácil pensarlo así... A ver... Aquí podíamos hacer... ¿Cómo vamos de tiempo? También... Pues a ver... Puf... No... Acabamos de... Ya terminaba la clase... Igual se le puede dar una semarita más a esto... De hecho... Y más versiones voy a hacer... A ver... No sé... Porque es interesante... A lo mejor era interesante hacer los dos ejemplos... Los dos casos... Los dos casos extremos... Que solo hice los intermedios... La historia sería eso... Tener un bloque contador que tenga... Pues esto... Y compararlo con el bloque contador que recibe cuenta... OnChange cuenta... Incremento... OnIncrement cuenta... Y... Discutir... Esto podemos... Bueno... Si la gente... Discutir... Cuál nos parece mejor... O buscar información sobre... No sé... Si alguien lo ha debatido... ¿Qué pasa? También es verdad... No creo que haya mucha información sobre eso... Estoy pensando... Eh... Bueno... A lo mejor sí... Porque pese a todo lo vamos a tener que usar parecido en MioModel... Pero lo veremos ya cuando usemos un MioModel... O un patrón completo de arquitectura... Vale... A ver... Le doy una vuelta a ver... A ver dónde tiro... Y... Y ahí... Y ahí sigo... Eh... Ahora por ahora queda esta versión... Y ya os contaré... Ya os contaré... A ver por dónde tiramos... Aquí se pueden hacer más... Varias cosas... Row... Y luego en la C... Comento rápido... Por si algo... A ver... Aquí sí... Ah... Vale... Aquí dice una cosa que sí que me parece interesante comentar... Eh... Aquí he declarado incremento... Como nulable... Para utilizar ese nul como indicador... Lo explico... Aquí... Vale... Eh... Incremento el estado... Poner ese estado a nul... Considero que es el identificador en el modelo... De cuando... Eh... Pues... Hay un incremento no válido... Y por tanto no quiero que se suba... Y lo que hago es... Lo que estoy haciendo por ejemplo... Sin validar el botón... Aquí en el botón... Le pongo... Enable... Eh... Es igual a... El valor booleano de comparar esto con nul... O sea... Si incremento... Es distinto de nul... Enable está a true... O sea... El botón funciona... Si incremento está a nul... Entonces... Enable es false... Y no... Y... Y lo que hago es... Esto... Que no sé si os lo enseñé antes de... Eh... Esta me gusta más... Es esto... Si está a cero... Ahora si permito un cambio de números... Vale... Aquí me parece también bastante interesante... Lo que proponías tú... De al hacer clic que automáticamente lo borrara... Añadiré esa versión también... Si... Voy a jugar un poco más con esto... Lo que pasa es que bueno... A ver... Y... Bueno... Sería interesante... O ya lo comentaré... A ver... Mandaré un email y tal... Pero bueno... Diría que quizás... Estos cabos que suelen... Que estas distintas variantes... Yo creo que sea interesante... Que las intentaran hacer también... Eh... Esa es particularmente interesante... Entonces hice... Intenté hacer esto... Vale... La dejo comentada... Pues el que esté viendo esto y no lo haya hecho... Les recomiendo que aquí se pare... Lo intenta hacer por sí mismo... Aunque la solución queda ahí... Eh... Lo que hice fueron cosas como esta... El value del Basic Text Fill... Ahora es así... Bien... Aquí podemos encontrar cosas que igual nos gustan un poquillo... El Elvis ya lo conocemos... Si todo esto es null... Lo que ponemos es un string vacío... ¿Vale? Porque claro... No puedo mostrar... No quiero que me escriba null... En la casilla de texto... Entonces lo que quiero es... Fijaos todo lo que está pasando aquí... Aquí parece que yo cuando hago... Cuando borro esto... Cuando hago esto... Nada... Simplemente el string acaba de cambiar... No... Aquí acaban de pasar varias cosas... Al cambiar el string a un string vacío... Está saltando el evento... De que acaba de... OnChangeValue... Del TextField... Cuando cambia ese evento... OnChangeValue... Le estoy seteando el incremento a... Yo he creado una función aquí... IncrementFromString o null... Esta es creada por mí... La llamé siguiendo la lógica que os decía de... OrNull... Yo recibo el string... Y si es un string vacío... Y aquí dentro hago un toInt... Lo convierto a un incremento válido... Y si no es un incremento válido... Devuelvo null... Y asigno null al incremento... Entonces estoy pasando un null al modelo... Que automáticamente hace que... El value... Este... Sea... Ese incremento... Como es null... Esto que es la llamada... NullSafe... Ya sustituye todo por null... Ya no hace el toString... Esto es para que el toString... Esta interrogación es para que el toString... Se haga solo si incremento no es null... Si es null... Todo esto es null... Y por tanto el Elvis me devuelve el string vacío otra vez... O sea... Para dejarlo como ya estaría... Hago todo el paso por el modelo y vuelvo atrás... Todo eso en esas líneas... De manera... Si os fijáis... Esto es un ejemplo clarísimo... De por qué la programación declarativa se llama declarativa... Lo que le estoy diciendo es... Aquí va esto... Aquí va esto... Y él ya sabe cómo hacerlo... Y además por el exam... Entiendo que solo ha... ¿Dónde caray yo hago eso? Espera... Change value... Uy... ¿Dónde hago eso? Ah, perdón... Ah, no, eso aquí, claro... Y por el camino... No es que lo haga por el camino... Es que... Cada vez que hay una... Baja el paderno... Ahí ya... Claro... Lo que hay que pensar es... Cada vez que hay una modificación de configuración del estado... Se recompone... Todas las funciones Composable... Entonces se vuelve a llamar a la función... A column... Volvemos a llamar... Y llegamos a cada punto... Y entonces ve en qué estado está cada cosa... Cada vez que hay una modificación de este incremento... Se vuelve a recomponer todo... Ese es el objetivo... Claro... Y esto es... Por lo que estoy viendo también... Viene siendo un poco por debajo... Esto es... Estilo... Esto es lo que viene siendo la... Creo... La programación reactiva... Estamos reaccionando ante eventos que son modificaciones de los datos... No es simplemente un evento en el sentido de un clic, una acción... Es que estoy supeditando todo... A modificar datos en el modelo de mi aplicación... Entonces yo modifico, incremento y automáticamente todo reacción ante eso... Se recompone de... En base al estado... Al nuevo estado... Claro... Es la manera de hacer eso... Estamos más pensados a... Programación basada en eventos no reactiva... Sería que en el momento que hago clic... Le mando todas las opciones... Vale... Pues ahora cámbiame el texto a tal... Perdón... El texto a... Bueno... En el momento que hago clic... No... En este caso ya en el momento que borro el uno... Bueno... Eso ya está por debajo... Claro... Ya quedaba un restring vacío... Aunque yo no lo modificase... ¿No? Pero bueno... Pero eso... Que cuando dejas a uno... Desactiva el botón... Tal... Pero no... Claro... Aquí lo que estoy... Fijaos la diferencia de eso... Programación imperativa y declarativa... Aquí lo que le estoy es declarando que el botón... Le estoy declarando cuándo está activado y cuándo no... No le estoy dando la orden de... Ahora desactivamelo... Ahora no desactivamelo... Ante un flujo... Si no le estoy declarando cuándo lo va a ser y cuándo no... Y él ya sabe cómo hacerlo... Este es el cambio de... El rollo de que... Ahora estamos programando de una manera completamente distinta... Y es lo que entiendo que pueda costar un poco... Y eso... Lo he dicho... Esto es el null safety... Esto lo podéis entender... Siempre ponía la metáfora de... Claro... Esto es como una interrogación... ¿Esto es incremento o es un null? Entonces... En caso de que sea incremento... Me haces el toString... Esto básicamente es una forma de encapsular... Con una línea... Ahí debajo hay un if null... Como veis estamos también en la idea... Eso... Funcional declarativa de... Van desapareciendo los ifs... Van desapareciendo los bucles... Vamos programando con otro estilo... Eh... ¿Eh? Y... No sé qué más había por aquí... Y en la función esta... Ah bueno... Y aquí tenéis un ejemplo de una función... Bueno... Con inferencia... Ya no declaro el tipo de... Que devuelve... Porque utilizo un igual... Porque toda la función la declaro como una expresión... También... Más estilo funcional... Que lo que hace es... Ese string... Ese string que recibo como parámetro... Le aplico la función toIntor null... ¿Vale? Si devuelve null... Aquí nos encontramos con una... ScopeFuncion.let... También de esto a lo mejor hay que dar una clase específica... Tenéis un vídeo donde... Del año pasado... Donde estoy tres horas hablando de ellas... Y jugando por ahí en mi YouTube... Perdiendo... Eh... Se llaman... Eso... Eh... Para que os suban... Bueno... Si buscáis LetCoding ya os sale... Scope Functions... Algún día ya hablé de ellas... Funciones de ámbito... ¿Vale? Lo que hace es... Esto me abre un ámbito vinculado a lo que me devuelve esto... Vamos a seguir los pasos que hay aquí... Aquí el string se convierte a int en caso de que pueda... Si no lanzaría la null point of exception... Pero ya la gestiona por debajo él... Y me devuelve un null... ¿Vale? Lo que hace esto debajo tendrá como el try catch... Pero que el catch devuelve un null... Tengo dos opciones... Bien... Si es... La interrogación de aquí... Esta... Funciona igual que la que os decía aquí... O sea... Toda esta expresión puede ser dos cosas... Un valor entero o un null... Bien... Si... Si es un null... Esta interrogación hace que todo lo demás ya no se ejecute... O sea... Pues ya todo es... Ya todo es igual a null... Básicamente es... Si esta expresión es null... Toda esta expresión es null... Por lo tanto la... La función increment from string or null... Devuelve null... ¿Vale? En caso... De que sea un int... La interrogación me dice... Bien... Ok... Le aplico esto... ¿Y qué es esto? LED lo que hace es... Tenemos... 5 o 6 funciones de scope... Me suele gustar ver este... De hecho tengo que verlo de cada vez... Que tampoco me acuerdo de memoria... Este es el que suelo usar... Además... Vale... Yo estoy usando LED... ¿Por qué? LED lo que hace es... Primero tengo que ver... En la columna... Quiero usar this o it... Esto es básicamente... Si quiero que... Aquí dentro tenga... El resultado que me viene desde aquí... Como it... Para ser usado dentro como it... O como this... ¿De qué depende de si es it o this? Es una cuestión de estilo... Realmente los dos son intercambiables... La cuestión es que yo aquí estoy usando... Si it es mayor que 99... Y de la otra manera diría... Si this es mayor que 99... Depende si lo pasas como parámetro... O si le aplica... O si llamas a funciones del objeto... Cuando lo que te devuelven es un objeto... Que tiene métodos... Normalmente utilizas la scope function... Que devuelve this... Como sería also... Entonces yo tengo un objeto... Y digo... Y además de este objeto... Hago esta serie de acciones con él... Llamo a su método tal... Llamo a su método cual... Porque hago this punto esto... This punto aquello... Como en Java... Vale... Si lo que hago es... Esto que acabo de recibir este objeto... Se lo voy a pasar a unas funciones... Pues digo... Con él... Permítele hacer esto... No sé si estoy interpretando... No voy a interpretar la semántica... Porque le digo estas palabras... No, pero para intentar dar reglas neumotécnicas... Entonces bueno... La más habitual es le... También... Tampoco me rayé aquí a pensar mucho... Usé let... Porque... Por costumbre... La verdad... En este caso a lo mejor... Bueno... Podría... Bueno... En este caso a lo mejor... Fijaos la diferencia... Como es una cuestión de... Aquí la decisión tiene que ver con que se lea mejor... Yo podría poner un also... Entonces los it... Me deberían dar error... O no... Lo estoy pensando... Ah no... It... Perdón... Sería run o with... El also en este caso también es con it... Podría hacer un run... Que sería... Con esto que recibo... Si ese objeto... Es mayor que 99... O menor que 1... Entonces devuelvo null... También... Y si no... Devuelvo el propio objeto... Aquí... Pues no lo sé... No estoy seguro la verdad... Vale... Pero la idea va por ahí... Y luego... La... Que sean... Perdón... Que lo diga bien... Que sean estas... O estas... Vale... Ahora acabo de cambiar led por run... Dentro de la misma fila... Las... Eh... Unas para it... Una para this... Y el hecho... Es que ambas devuelven el resultado... Esto es importante... Unas devuelven el propio objeto... Y otras devuelven el resultado... O sea... Una función sirve para lo que hago aquí... Al final de todo... Todo el bloque es sustituible... Por el objeto que yo ya tenía... Al que le he hecho cosas... O... Es... Lo que devuelvo es... El resultado de la última operación de aquí... Por eso aquí hago... Eh... Que si se cumple esto... Devuelvo null... Y si no devuelvo... El propio objeto... Una relación explíquita... La verdad es que ahora... Ya llegados a este punto... Hasta tengo dudas de... Cómo sería de otra manera... Porque igual hasta está mejor... En este caso... Igual tiene bastante sentido... Estoy pensando... El self... De manera... No es así... Claro... El self... El apply... Perdón... Estoy contento... A este objeto le aplico que... Si el objeto es mayor que 99... O tal... No... Siempre voy a devolver el propio objeto... Eh... Tendría que hacer un dis igual a null... Me parece... ¿Tendría sentido esto? No... Me da un error... Eh... Le voy a dar una... Le daré una vuelta a esto... Da igual... Lo dejamos ahí... Vale... Voy a jugar un poquillo con ello... Para repasar las cofunciones... A ver cuál es la que más tiene sentido... Y si tal... Pues os lo cuento para la semana... Igual pues para la semana... Hacemos una revisión de las variantes... Los cabos sueltos que han quedado de esto... Ya veré... Parece que han quedado bastantes... Al final el ejemplo de los contadores de Marras... Nos han dado mucho fuego... Bueno... ¡Gracias!